Bajo el lema Sumale Miel a tu Vida, se desarrolla durante esta semana la campaña de promoción de consumo de miel. En esta oportunidad ofrecemos una receta gastronómica elaborada por el chef Rubén Cheja Irigoyn, quien ofrecerá este plato en su comercio. Bueno, nosotros para esta semana de la miel vamos a hacer un plato especial hasta el 14, que va a ser una bondiola abraciada con miel. ¿No es cierto? Es un plato muy simple que cualquiera en su casa lo puede preparar, ¿cierto? Primero preparamos un poquito de manteca. Siempre manteca, nunca margarina. Acá tenemos la bondiola adelantada, ya la tenemos pre-marcada, así se prepara para marcarla al horno. La ponemos acá, le damos fuego vivo. Son tres minutos más o menos de cada lado. La vamos bondiando ahí. Esto es muy rápido, muy simple. Cualquiera, ya le digo, le puedo preparar en su casa. Una vez que tenemos la bondiola ya adelantadita, adelantadita. ¿Cierto? Con dos, tres minutos. Tres minutos ahí. Ahí la flambeamos con un poquito de cerveza. Esta es cerveza. Y ahora le agregamos la miel. Esta es una receta que yo la hacía cuando trabajaba en el Gato Dumbo en Buenos Aires. La miel está media espesa por el frío. Esto es muy rico. Enseguida se hace, se disuelve la miel. Para acompañarla, debemos preparar una mini tarta de espinacas, que son espinacas gratinadas con un poquito de muzarella y queso parmesal. Vamos al horno. Esto en su casa usted le puede poner, para espesarla, un poquito de maicena, disuelta en cerveza. Nosotros en este caso le ponemos salsa de miguelas, que esta se hace en los restaurantes. ¿No es cierto? Se hace porque es la salsa madre de la cocina. Pero usted lo puede hacer esto, espesarla con un poquito de maicena. Y le va a quedar tal cual. Ahora esperamos que se termine bien. Y ya pasamos a la emplatada. Bien. Esto en dos minutos ya la terminamos. Estamos lo haciendo en vivo, estamos haciendo la cocina real, en tiempos reales, digamos. Ahora vamos a pasar en el emplatado. Agarramos un plato de presentación, ¿cierto? Como ahí. Este es un plato muy rico, ahora se van a tener que encargar de probarlo ustedes. A ver. Esta es la salsa que queda con la miel. El brillo se lo da la miel, propiamente dicho. Decoramos con una cerecita. Un ramillete de perejil le ponemos. Ahí. Y la hago barnillón con las mini tartas de espinaca. Bueno. Esto ha sido el plato terminado. Bueno. La receta de la bondiola de estragón, los condimentos son, básicamente la bondiola, ¿cierto? Dos rodajas de un centímetro y medio, más o menos. Se dora en manteca. En manteca, 50 gramos, más o menos, se pone en una sartén. Se dora bien, se cocina bien. Se flambea con cerveza, en este caso. Una cucharada de miel, que sea miel bien pura, bien fresca, de la que consumimos todo acá, que tenemos la posibilidad de comprarla acá, Maipú. Y después se espesa con un poquito de maicera. Nosotros, en este caso, le echamos salsa de miglás, porque es una salsa madre que nosotros hacemos en el restaurante. Pero usted lo puede espesar con una cucharadita de maicera. Disuelta en cerveza, la salsa se le espesa, toma el mismo brillo, el mismo color, el sabor es el mismo. Y después, bueno, se acompaña con una papa natural, la puede acompañar, con un arroz, con lo que usted quiera. Nosotros, en este caso, hacemos unas mini tartas de espinacas que acá en el restaurante las vendemos muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!